Bueno, estamos en el Oeste Deportivo y en el Eugen Márquez. Bueno, Tommy, un triunfo que fue bueno, ¿o no? Sí, sabíamos que iba a ser difícil, nos teníamos que ganar por la defensa y creo que hicimos eso, defendimos muy bien. En el ataque pudimos meter buenas bolas abajo, tuvimos buenos rebotes ofensivos. Marcamos muy bien en la defensa, eso fue lo más importante de la partida. Y acá en el futuro, ¿cuál es el objetivo que tiene esta categoría en el 1-17? Sí, el objetivo que tenemos entre nosotros es salir campeón, o sea, ganar el torneo acá en el Quino y seguir clasificando más adelante para el Nacional, todo lo que se viene. O sea, pero sabemos que es muy difícil, tenemos que meter mucho trabajo, mucho huevo. Bueno, Tommy, te pido un saludo para el Oeste Deportivo y el Eugen Márquez. Muchas gracias. Bueno, hacemos un saludo al Oeste Deportivo y al Eugen Márquez. Muchas gracias.